Gracias por estar con nosotros. Hoy vamos a hablar de lo que yo le prometí más temprano. El tema de los peligros que están corriendo nuestros niños en los colegios. Afuera de los colegios hay gente que los está tratando de convencer de llevárselos. ¿A dónde o para qué? Todavía está en investigación. Pero sabemos que no es nada bueno. No sería para nada bueno, ¿no? Estamos preocupados como padres. Hoy estamos con invitados, Vivian. Por un lado tenemos aquí con nosotros al licenciado, que nos está acompañando Valentín Torres, psicólogo. ¿Cómo le va, licenciado? Bienvenido. Muy bien, muchas gracias. Encantado de participar en esta mesa de debate o conversatorio. Creo que es importante hacer conocer a la población las medidas de precaución que se debe tener y qué hacer en caso de si ya ha ocurrido un secuestro en la familia. Exactamente. También está con nosotros el subdirector de Educación, José Luis Valderrama. ¿Cómo le va? Buenos días. ¿Cómo están, milice? Buenos días. Saludos a sus panelistas que se encuentran en el set. Gracias. Hoy vamos a hablar de este tema porque nos llama bastante la atención lo que pasa. Hace un momento estábamos en una unidad móvil en un colegio, Néstor Chávez, si mal no recuerdo, y veíamos que no hay una presencia instituida ni de guardias ni de policías. ¿Sería esa la solución? Su director le consultó. Nosotros tenemos en la resolución ministerial 01 quebrado 2022 en su artículo 124, párrafo segundo, donde indica que es prisión del director de la unidad educativa gestionar las cámaras de seguridad ante nuestro gobierno municipal de autónomo. En este sentido, nuestro director departamental de educación ha mandado un instructivo haciéndole recuerdo a mis colegas directores y colegas de unidades educativas que está de por medio de la seguridad de nuestros queridos estudiantes, nuestros adulados. O sea que si no hay cámaras de seguridad que estén sirviendo, es responsabilidad de los directores, para que nos quede claro. Así es, tenemos que gestionar nosotros estas cámaras y no solamente que se visualice dentro de la unidad educativa que es necesario, también es necesario que se visualice en la entrada, que se visualice a los alrededores. Y hay micropolíticas que podemos hacer nosotros como directores de unidades educativas, una de ellas es reactivar las brigadas estudiantiles. Estas brigadas estudiantiles en esos tiempos nos ayudaban, controlaban quiénes eran las personas ajenas a la comunidad e informaban a nuestros colegas maestros y a nuestros colegas directores, pediles a nuestros colegas directores si podemos reactivar esta brigada estudiantil. Es importante que en este momento nos vamos a ir, yo les voy a pedir por favor que nos vamos a trasladar hasta el colegio Néstor Suárez, para que todos acá observemos por favor, porque en este colegio justamente se ha tenido un plan de trabajo de seguridad para cuidar lógicamente a los niños ante estas denuncias de personas que intentan robar a los estudiantes. ¿Cómo están trabajando? Ricardo Arias se encuentra en el lugar. Coméntanos Ricardo, ¿cuál es el panorama? ¿Qué trabajo están realizando? ¿Cómo se están organizando para tener mayor seguridad en esta unidad educativa? Adelante. Sí, Vivian, estamos en la unidad educativa Pedro Díez, avenida Santos Dumont, entre sexto y séptimo anillo. La situación en esta unidad educativa es totalmente diferente a lo que veíamos hace un momento en otra unidad educativa. Aquí se han organizado los padres de familia junto a la directiva de este colegio para poder ayudar, contribuir a lo que es la seguridad vial. Esta avenida sin duda es de alto tráfico, constantemente los vehículos pasan y pasan a gran velocidad. También la policía ha llegado para poder ayudar. Podemos ver aquí este efectivo policial. Está reteniendo a los vehículos para que las personas puedan cruzar y tomar sus respectivas movilidades. Pero también el otro tema que queremos ver en este colegio es el tema de la prevención. La prevención que se está tomando para evitar los futuros robos de los menores de edad o de los estudiantes. Y por eso es que los padres de familia con la dirección se han organizado y queremos hablar con la directora sobre los arreglos que se han tomado de esta unidad educativa como medida de prevención. Muy buenos días en esta mañana para todos los televidentes. Como unidad educativa nosotros hemos tenido nuestro propio protocolo. Nos hemos organizado juntamente con las delegadas de curso de la Junta Escolar para poder sensibilizar a los papás que vengan y recojan a sus niños en horarios oportunos. Es decir, que solamente vienen, los dejan en la puerta y adentro ya somos responsables los docentes y administración. ¿Este colegio cuenta con Cámara de Seguridad? Contamos con Cámara de Seguridad colocada con los aportes los padres de familia, no por la alcaldía. Y no abastecen para poder controlar. ¿En la entrada hay algún control? ¿Hay portero? ¿Hay regente? Tenemos portera. Tenemos un estudiantado de 579 y no tenemos regente. Ahora hemos visto que se ha pegado en la puerta del colegio un anuncio justamente para tener cuidado con la salida de los menores de edad. Sí, se ha dicho que cada estudiante debe reportar al papá. Como están en grupos de WhatsApp, cada papá debe reportar con quién se va el niño. Pero como el contexto que tenemos y tenemos mercados cerca y los papás de nuestros niños viven del comercio y del día a día, entonces hay niños que se van solos. Ahora, ¿cómo es el ingreso? ¿Cuál es el procedimiento que se hace para ingresar al colegio a la llegada? A la llegada. Está la cámara de desinfección, el biométrico, el termómetro biométrico, está el alcohol. Entonces entra cada niño, la portera los recibe, una delegada de curso y un docente de la comisión de salud. El padre de familia llega a la puerta y hasta ahí deja al niño para que ingresa. Hasta ahí lo deja al niño para que pueda ingresar. ¿Y a la salida cuál es el procedimiento? A la salida todos los estudiantes forman en la cancha con su docente adelante y los papás ingresan. Primero salen los niños que se van solos, que es un 20%, y luego recién ingresan los papás a recoger a sus niños. Ahora, ¿por qué se toma esta medida de prevención? Con todo eso que se está escuchando de lo que se están raptando los niños es por prevenir, como usted dice, prevención. ¿Ha habido algún incidente aquí en esta unidad educativa? No, solo algunos niños que cuando el papá no llega o llega tarde el niño agarra y se va solo, entonces el papá queda con el susto de que no hay ni niño. Entonces por eso a los papás se les pide por favor que recojan los horarios oportunos. A todos los niños, no solamente en mi colegio, en todos los colegios. Ahora, el control policial, ¿cómo es en este colegio? El control policial hay una coordinación con lo que es el teniente Leonardo Felipés. Entonces él viene en los capacitos y él viene cada día en la entrada y en la salida. Ha vuelto a funcionar nuestro tema de diosilidad conjuntamente las madres de familia. Muchas gracias, directora. Brevemente, si me permite también, aquí está la policía, coayudando con la medida de prevención vial como también la seguridad en esta unidad educativa. ¿Cuál es el trabajo que se está realizando en este colegio? Bueno, primeramente muy buenos días, continuando con las labores de seguridad ciudadana y dando cumplimiento al plan estudiantil, al plan de seguridad estudiantil. Nos hemos constituido y venimos trabajando en la unidad educativa Pedro Díez, conjuntamente con la Junta de Padres de Familias. Hemos podido capacitar a los padres en temas de seguridad vial y también para que los mismos, a manera de concientización hacia los padres, los mismos puedan prevenir y alertar de cualquier vehículo sospechoso o persona sospechosa para así poder cuidar a nuestros niños. ¿Ustedes están a la entrada y a la salida? Nos encontramos a la entrada y a la salida, como ya le había indicado, coadyuvando con los padres de familia, hemos conformado los grupos, los padres se han organizado, se les ha dotado de un chaleco reflectante, algunos distintivos para que los mismos puedan ayudarnos a dirigir el tráfico y así dar seguridad vial a los niños de este centro educativo. Muchas gracias, oficial. Vivian, entonces, esta es la situación aquí en el colegio Pedro Díez de la Santos Dumont, entre el sexto y el sexto manillo. Este colegio se ha organizado de manera voluntaria para prevenir accidentes aquí en esta vía, en la avenida Santos Dumont, y también como medida de prevención para evitar robos de los menores de edad. Ricardo, es importante saber esto. A ver, si los colegios, la mayoría actuara como, o pasara en los colegios, lo que está pasando allí, la situación fuera otra, evidentemente. Pero yo quiero consultarte, los colegios que quieran acceder a pasar estas capacitaciones por parte de la policía o a trabajar en conjunto con ellos, ¿cómo pueden hacer esta solicitud? Oficial, una consulta. Otras unidades educativas aún no tienen el control de la seguridad policial. ¿Cómo pueden hacer para que se les pueda otorgar policías? Sí, bueno, estamos de igual manera con la misma actividad en varias unidades educativas, ¿no? Aquellos colegios que todavía no cuentan con la seguridad, los invitamos a que puedan hacer llegar su solicitud a la Estación Policía Integral número 9. Nosotros estamos prestos a capacitarlos en temas de seguridad vial, estamos prestos en acudir a su colegio, a su centro educativo, para dar seguridad a nuestros niños. Fernando, este es el debido procedimiento que se puede hacer de parte de los colegios para poder contar con presencia policial. Importante lo que nos dice, porque si no, queda como en el aire el saber si solamente este colegio o también los otros pueden acceder. Gracias, Ricardo. De igual manera tenemos que recalcar que esta es iniciativa de los padres de familia. Son los padres de familia los que han hecho justamente este pedido y los que se han organizado de esta manera porque hay mucha inseguridad fuera de los colegios. Ahí estábamos escuchando, no hay efectivos policiales, ¿no es cierto? ¿Cómo los padres de familia tenemos que afrontar esto con nuestros hijos, licenciado? ¿Cómo tenemos que hablar con los niños para que estén alertas también? Con total naturalidad y tiene que ser un discurso diario, ¿no? Si hablas con extraños, ¿qué tenés que hacer? Si recibís juguetes, ¿qué tenés que hacer? Si alguien te busca constantemente, ¿qué tenés que hacer? Hay que evitar que el contacto sea una sorpresa, hay que evitar que algo le llame la atención y que usen mecanismos de atracción para retirarlos de sus espacios seguros. Lo correcto es enseñarle al niño palabras clave, ¿no? Tanto como una señal como, ¿estás bien? O, pepa, pipo, ¿no? O sea, son contraseñas que se tienen entre padre e hijo para saber que todo está bien. Y después del colegio o antes del colegio, siempre llamar a la conversación con quienes jugaste, qué hiciste, qué aprendiste, para saber cómo le ha ido en su día. Si aparece un nombre extraño, si aparece algo que le tocaron su cuerpecito, si aparece que le quitaron algo, siempre llamar la atención y hablar de adulto a adulto. Dejar al niño que resuelva sus conflictos como niño, que pregunte, que si es la curiosidad, el entusiasmo no se le quite por saber qué le pasa a su alrededor. Pero es muy importante que los adultos conversen ya más objetivamente, ¿no? ¿Por qué sucede esto? ¿Y por qué lo buscan a mi hijo? No sé. Y acaba desde todas las edades, ¿no? Desde los cinco años de que empiezan a ir al colegio. Hasta la época universitaria, me animo a decir, porque salen de colegio y los padres se olvidan, ¿no? Pero no dejan de ser adolescentes hasta los 25 años, porque siguen adolescentes de ciertos comportamientos como inseguridades, temas de autoestima. La presión de la universidad también es importante, que se llama la depresión universitaria. Reciben tanta carga mental, tanta carga de tareas que no han recibido en el colegio que se desprotegen de otras áreas de su vida, como la social. Ahora, ¿qué se necesita hacer? Y esta pregunta se la traslado al subdirector de Distrital de Educación, que nos acompaña vía Zoom también. ¿Qué se necesita hacer para llegar a este estadio, digamos, perfecto, quiero decir, de lo que pasaba en el colegio que veíamos? Porque eso, creo, debería repetirse o replicarse en otras unidades educativas. Tal vez por lo que ha pasado en la anterior gestión, el tiempo de pandemia, no lo hemos reactivado. Yo felicito a mi colega directora, porque ese es el trabajo que debemos hacer. Hemos visualizado que está nuestra Policía Nacional, la coordinación que debemos tener los directores, hasta el nombre se lo sabía, y estaban también nuestros estudiantes ahí colaborando con lo que es la seguridad vial. Entonces, esto es lo que debemos hacer. Si no tenemos las cámaras de bioseguridad, igual nuestros padres y madres de familia están colaborando en todo sentido. Yo le agradezco muchísimo. La seguridad ciudadana es tarea de todos y debemos tener en cuenta que la vigilancia que debe haber, interna y externa, debe ser constante. Licenciado Valderrama, yo tengo una consulta. Justamente, bueno, esto vemos, estas denuncias que han llegado, han sido de colegios fiscales, ¿no es cierto? El mismo caso debería haber en los colegios particulares y competencia de quienes la alcaldía tiene que intervenir, el municipio tiene que intervenir de alguna manera en estos operativos, en estos controles diarios que hayan en los colegios tanto particulares como fiscales. Mire, como le indicaba en la resolución ministerial en el artículo 124, en el segundo párrafo, unidades educativas fiscales y de convenio. En el tercer párrafo, hace mención ya a nuestras unidades educativas privadas, que deben ser nuestras unidades educativas privadas que brinden esta seguridad a nuestros queridos estudiantes dentro de los ambientes y alrededores. Nuestra Policía Nacional, obviamente, que debe colaborarnos para unidades educativas fiscales de convenio y privada. Bien, yo quisiera que me muestren, por favor, acá esta mesa que tenemos porque hoy nuestra producción ha querido de alguna u otra forma reflejar todo esto que atrae a los niños. Totalmente. Que es muy llamativo, ¿sí? Y que desde el punto de vista psicológico, si usted nos dirá si es así o no, licenciado, es difícil que en el día a día un niño o una persona que, digamos, está en esa edad de los estudiantes pueda resistirse a la tentación que esto significa. Y eso lo saben muy bien estas personas que quieren hacer daño. Qué complicado que la tenemos realmente, ¿no? Sí, ahí lo correcto es la gestión de las crisis emocionales o también llamarles berrinche. Hay que enseñarle al niño que un berrinche no simplemente es una oportunidad para ganar o obtener un beneficio, sino que también es un momento clave para explicar nuestros límites. Los niños son los más rápidos en aprender los límites, ¿no? Papá no puede comprar, mamá no puede tener, no es tiempo, no es momento, pero nunca vamos a poder solucionar si no escuchamos al berrinche, ¿no? Hay una técnica que se llama el ABCDE para todo esto y el primero es escuchar activamente qué quiere el niño. Quiero el juguete, quiero el juguete, quiero el juguete y si no lo tenés, ¿qué va a pasar? A nada, dicen, ¿no? Bueno, pero ahí se me ocurre algo interesante. Usted plantea esto del berrinche. ¿Qué pasa si papá o mamá no pueden comprar esto que vemos acá? ¿Qué cuesta plata? Pues porque esto no nos regalan, ¿no? No puede comprar esta mochilita linda que usted ve, que es de material un poquito más duro, esos dulces o esa otra mochilita de allá o estos juguetitos que tenemos acá. ¿Qué pasa si mamá y papá no pueden comprar esto? Pero aparece alguien en la escuela que le dice, yo te lo voy a comprar. Porque, ¿sabe? Yo hablaba hace un momento con el director distrital de educación de Montero y me decía, hay un común denominador entre los casos que han aparecido en Montero y es que las personas que merodean los colegios saben los nombres de las víctimas. O sea, saben los nombres de los niños. Si saben los nombres, pueden saber la situación de la familia. Es muy posible, digamos. Entonces, ¿qué hace el padre que no puede comprar esto, por ejemplo, y el niño, en su afán de tenerlo, le hace caso a aquel que aparece ofreciéndole esto para irse con él? Sí, sí, en la mayoría de los porcentajes el raptor es alguien cercano a la familia. Es planificado, es una estrategia que se realiza. En el menor de los casos son secuestros express de oportunidad porque lo vio solo. Entonces, cuando alguien le ofrece esta cosa es porque sabe la necesidad o ya le insertó el pensamiento del juguete antes, ¿no es cierto? Entonces, es por eso que les decía, muy importante que los padres sepamos controlar los berrinches. En este caso, no puedo tener el juguete aquí y negociar con el niño. Es algo que los padres creen que por tener autoridad no se negocia, pero hay que enseñarle al niño la autonomía de tomar sus decisiones. Ok, hoy no lo tengo, pero mañana para mi cumpleaños, para el jueves, para el viernes, voy a tener otros beneficios en el caso de que no pueda comprarlo porque el papá también se siente mal. Hay que enseñarle la gestión emocional de que también el cuidador, el padre también tiene emociones y sentimientos y uno es un todopoderoso y el niño puede entenderlo. Por eso hay que hacer que estos berrinches se puedan controlar. En el caso de que la persona ya haya ganado la confianza del niño, no es suficiente con saber quién es, qué motivaciones tiene, si es dinero, si es porque ha sido algo a pedido, porque también hay redes delictivas de trato y tráfico. Y también es importante saber si no es un sociópata o un psicópata que ya está planificando esto por años, ya está insertado en la familia o ya está necesariamente con dos o tres casos en su haber. Una consulta, ahora es necesario, es importante que los padres les hablemos a los niños, les pongamos ese miedo que hay en los colegios y les digamos que esto está sucediendo, le mostremos abiertamente hasta los más pequeñitos. Sí, por eso al principio hablaba de precaución y no de paranoia, hay que crear ciertos sistemas de precauciones que pueden pasar los riesgos. Esto pasaba hace 100, hace 200 años en la época de los neandertales y esto se cuidaba, eso no, eso sí, eso no, por eso hay que poner límites, no hay que tener miedo de hablar de los riesgos sociales que existen, tanto como la delincuencia, como la drogadicción, como también los temas de delitos sexuales. Es importante hacerles saber al niño cómo cuidar su integridad y un ejercicio práctico es que levante su manito y haga su esfera emocional. Tú, aquel que pasa tu esfera emocional es una persona que te puede hacer daño y enseñarle y es una técnica muy facilita, abran los brazos y abracen, abran los brazos y abracen. No todos pueden ser abrazados, así que no todos pueden tener tu confianza. Buenas recomendaciones, licenciado, le quiero agradecer por estar con nosotros en esta mañana y quiero despedirme también hoy del subdirector de educación que nos está acompañando, el profesor José Luis Valderrama y su recomendación final, por favor, porque los padres hoy están atentos a esto. Mismo que indicaba nuestro psicólogo, nosotros como unidad educativa debemos actuar de forma inmediata como lo he estado viendo que están haciendo, pero también querido papá, mamá, hablemos con nuestro hijo, hay que darle a conocer qué es lo que está pasando, no hay que ocultarle la verdad, hay que tener esa confianza y ellos deben tener la confianza con nosotros, de informarnos también si hay otra persona ajena a la unidad educativa que en algún momento se le ha acercado con otras intenciones. Entonces, apeguémonos con nuestro hijo, hablemosle bien qué es lo que está pasando y los cuidados que deben tener dentro de la unidad educativa y también alrededores. Solamente esa recomendación. Bien, muchas gracias, éxito en sus funciones. Gracias, bendición. Hasta una próxima oportunidad, ojalá, ojalá que de esto aprendamos y que no tengamos que seguir viviendo casos como estos, Un tema importante que todos los padres tienen, tenemos que tomar muy en cuenta, han visto, en colegios privados, en colegios de convenio, en colegios fiscales, se vive la misma situación y el cuidado tiene que ser el mismo, tanto de los padres, de familia, de los profesores y también de las autoridades correspondientes. Gracias nuevamente, que tengan un buen día. Muchas gracias. Hasta una próxima oportunidad, 8 de la mañana, 11 minutos, esto es la revista al día y tenemos aún más para ofrecer. Gracias. 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 Gracias.